Empecé con unas letras, ya hice sílabas, palabras Y me colgué mi acordeón, también le armé esta tonada Ni a veces me entiendo yo, me escucha quien quiera o no Grabe es el primer renglón, y el corrido es para el señor Ix son las primeras letras, nació y el nombre completa Coro se hizo en la familia, Nelson apellido termina Inteligente y valiente, hombre nacido en Durango Como la gente de Villa, todo es real, nada es mentira El cerro de la ventana, potrerito y barranchitos Un aguacima dio sombra, en la mina nació un niño Conoció la hierbabuena, los derrumbes y cierritas Donde quiera se metió, los que quiso lo quería Destapao encapuchado, si es muy frío o muy caliente Siempre al frente un coronel, con su ejército obediente Es bajito de estatura, pero cuando dio la orden Fue con firmeza y franqueza, que llegó hasta las alturas Supo muy bien ser ranchero, aunque vivió entre praderas Supo distinguir muy bien, rechas, caminos, veredas Por Bolivia y por Colombia, por México y sus estados Pa' trabajar codiciado, y por los gringos buscador En la perla se le extraña, su gente sigue en campaña Allá por Guadalajara, no han descuidado la plaza Y ahí en Canela Surambo, siempre te están recordando El ángel que tú dejaste, desde arriba está cuidando Y ahí en Canela Surambo Y ahí en Canela Surambo Y ahí en Canela Surambo Gracias por ver el video.